Hola a todos, un saludo, gracias por acompañarnos y bienvenidos a la presente emisión de Mika Maboya Streaming desde la Sala Fénix del Multicine Casa Blanca. En esta emisión del día de hoy del programa vamos a tener varios invitados. Voy a conversar en un primer momento con integrantes del proyecto Golpe a Golpe de la Asociación Hermanos Aís en la provincia de Camagüey que próximamente estarán cumpliendo 15 años ya de fundados y además conoceremos detalles de un evento que llega en este mes de diciembre a mediados específicamente y se trata de la Bienal de Pequeño Formato en nuestra provincia de Camagüey con su 12 edición. En solamente unos minutos tendremos invitados así que ustedes recuerden no se despeguen de la pantalla porque de esta forma comenzamos. Golpe a Golpe es un proyecto sociocultural que agrupa a muchachos con diferentes inquietudes artísticas en nuestra provincia de Camagüey. Se presentan habitualmente en zonas de difícil acceso y están allí presentes en cualquier actividad en momentos bien complicados que ha vivido la provincia sobre todo en estos últimos tiempos. Es por eso que voy a dialogar en estos primeros minutos del programa del día de hoy con Eliezer Velasco Cabrera. Él es rapero y uno de los fundadores y actualmente especialista del proyecto. Bienvenido a mi Camagüey stream, Eliezer. Vamos a hablar entonces quién mejor que tú para que nos comentes de esos primeros años de Golpe a Golpe. El inicio siempre es complicado en cualquier proyecto pero específicamente cómo fue en el caso de ustedes. Bueno, Golpe a Golpe surgió gracias a la idea ingeniosa del director general que es Junior Quindarán Juberra. Después de haber tenido, o sea, después de haber creado el proyecto Pista Abierta que en Camagüey se conoció mucho, surgió la idea del proyecto Golpe a Golpe con las mismas, o sea, inquietudes que era llevar el arte en la cultura, o sea, al reparto, a municipios difíciles de acceso, centros penitenciarios. Y fue así que surgió el proyecto y entonces se convocaron jóvenes artistas para crear este proyecto donde tuve la suerte, por así decirlo, de ser escogido después de la audición. Y entonces de ahí para acá, entonces ya hemos cumplido una tarea súper inmensa, que hemos sido transfermeros, hemos sido la bomberos, por así decirlo, socorristas, hemos participado en momentos en ciclones, cosas así. O sea que Golpe a Golpe ha sido un proyecto en Camagüey que ha marcado una pauta y en este momento, para mi criterio, es un proyecto de ejemplo en Camagüey. ¿Y quiénes integran el proyecto en estos momentos? Bueno, en estos momentos Golpe a Golpe integrado por humoristas, bailarines, músicos, son aproximadamente unos cuarenta artistas en plástico que integran el proyecto Golpe, entre productores, especialistas, promotores y así. ¿Y el proyecto, el proceso de selección, digamos, para cada uno de los integrantes, cómo es en la actualidad? Bueno, el proyecto para formar parte del proyecto Golpe a Golpe debe ser mejor de edad. O sea, tiene que tener más de 16 o 18 años de edad, hasta 35 años de edad. Y después los 35 es una selección que se puede mantener debido al director general. Debe sentir, o sea, tener una inclinación por cualquier arte. Y entonces se convoca una audición y bueno, son seleccionados por un jurado evaluado para eso. Y ahí entonces se le da una evaluación y así se captarán para formar parte del proyecto Golpe a Golpe. Elisar, ya tú bien lo comentabas, además de sus actuaciones, presentaciones, que es, digamos, la labor principal de Golpe a Golpe, se han sumado a otras, digamos, experiencias muy bonitas, enriquecedoras. Sobre todo en este tiempo de enfrentamiento a la COVID-19, se quedaron en casa protegiéndose, pero también en dado momento salieron a brindar su apoyo, ¿no? Como jóvenes artistas. ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, sinceramente fue una experiencia muy bonita y también no te voy a decir que con miedo, ¿no? Porque nos estábamos enfrentando a algo que no es visible y no teníamos la experiencia para eso. Golpe a Golpe se ha convocado para varias, o sea, varias cosas, como en un momento catástrofe de ciclón que nos han llamado y hemos ido a actuarles, como en Santa Cruz, Esmeralda, cosas así, pero no habíamos tenido nunca esta experiencia de, o sea, de enfrentar, ayudar a nuestros médicos, ¿no? A enfrentar una pandemia que nos azotó y aún, bueno, nos sigue azotando. Pero bueno, dimos el paso al frente, fuimos seleccionados y nunca dijimos que no. Es lo que nos caracteriza a nosotros de dar siempre el paso al frente y el criterio que tenemos muchos artistas es que somos como una familia y que Golpe a Golpe es un proyecto multifacético. Amamos el arte, pero estamos siempre ahí dispuestos para lo que la revolución, para el gobierno nos convoque. Y desde tu punto de vista, me gustaría saber cómo arriba Golpe a Golpe a este aniversario ya número 15. Bueno, estamos de fiesta, por así decirlo, y tenemos muchas cosas a pensar que hacer. Ahora el 20 al 26 es la Feria Joven Creador, donde se van a hacer cursos, donde van a hacer debates, conferencias, donde vamos a participar del proyecto, por supuesto, vamos a ir a dar presentaciones a distintas comunidades y barrios de Camagüey, vamos a estar ahí en el Café Literario haciendo talleres, donde aprovecho para aquella persona que le interesa el arte, ¿no? Y sean seguidores del proyecto, así que en esos días por ir por el Café Literario, que van a, o sea, no se van a arrepentir de esta semana de Feria de Arte. Eliezer, ¿cuáles son los proyectos que tienen para los próximos años? Bueno, el proyecto que tenemos es seguir haciendo lo que estamos haciendo, perfeccionándolo cada día más y dando, transmitiendo esa confianza al pueblo que puede contar con el proyecto Golpe a Golpe para el momento que lo necesite y para la comunidad que quiera disfrutar de un momento espectacular de arte. Cómo no, que continúen los éxitos entonces para Golpe a Golpe y que sean 15 años más regalando su arte a los diferentes municipios, zonas de la provincia de Camagüey. Gracias, Eliezer, por acompañarnos. Hacemos una pausa, enseguida estamos de vuelta con ustedes. El proyecto Golpe a Golpe para nosotros, para el dúo Río de Plata, ha sido como una escuela. Disfrutamos de nuestro arte, del baile flamenco, que es lo que nosotras realizamos. El dúo Río de Plata quiere regalarles nuestra presentación por los 507 aniversarios de nuestra ciudad. Espero que la disfrute. Desempeño la función de cantante, de sociolista chuca cubana, ya que nos podemos ir directamente a llevar el arte a esas localizaciones entrincadas. Debido a la situación de la COVID-19, con la situación de la pandemia, ya que no podemos ir directamente a llevar el arte, entonces desde aquí mismo vamos a hacerlo. Yo quisiera dedicar mi canto, mi arte a la ciudad, por el 507 aniversario de la Fundación de la Vida. Continuamos en esta emisión de Mica Magüeya Streaming, hablando del proyecto Golpe a Golpe. Es por eso que voy a conversar ahora con mi siguiente invitado, que es Harold Díaz, uno de nuestros trovadores más conocidos. Harold, bienvenido al programa. Muchísimas gracias. De los 15 años que tienes Golpe a Golpe, 12 has estado allí trabajando duro, fuerte en cada una de las presentaciones en las diferentes comunidades de la provincia de Camagüey, donde ha tenido la oportunidad el proyecto de presentarse. Me gustaría saber cuánto ha significado en tu vida personal y también profesional. Bueno, en mi vida personal ha sido un gran impulso, y en la profesional también, porque uno se enfrenta a todo tipo de público y eso te hace crecer como artista, como creador. Tienes que preparar canciones y propuestas para todo tipo de público y para todo tipo de necesidades espirituales. Y yo creo que eso es lo que me ha proyectado un poco más en mi carrera artística. ¿Y qué impresiones tienes del trabajo comunitario que habitualmente realiza Golpe a Golpe? Bueno, yo pienso que es muy necesario a nivel social, porque el objetivo de Golpe a Golpe, te cuento, no es solo hacer arte y cantar, es estar en la primera fila para lo que necesite nuestro municipio en general, nuestra provincia. Hemos estado luego de huracanes, hemos estado en etapas recuperativas de todo tipo, no solo de huracanes, y brindando nuestro arte, pero también brindando nuestros brazos para ayudar. Según tú, que has estado 12 años formando parte del proyecto, ¿qué crees que deba cambiar, mejorar, transformarse para los próximos años? Bueno, como dice Silvio, si me dijeran, pide un deseo. Me parece que Golpe a Golpe debería multiplicarse o transgredir las fronteras de lo que es la provincia, y que más allá de ser un proyecto sociocultural provincial, lo fuera a nivel nacional, o al menos tuviera otro alcance a nivel nacional, quizás otros proyectos que lo homologaron. Pero realmente me parece que ya nos estamos quedando acá en Camagüey, y por la experiencia y en general el resultado del experimento que hemos tenido desde el punto de vista social, yo pienso que sería saludable para el país, para Cuba completo. ¿Y tienes en planes continuar en Golpe a Golpe durante los próximos años? Bueno, si de mí depende, aquí hay que enterrarme. Qué bien, muchísimas gracias Harold entonces por acompañarnos, que sigan los éxitos con Golpe a Golpe, igual tu trabajo ya a nivel profesional fuera del proyecto como tal. Gracias por acompañarnos. A ustedes. Continuamos en mi Camagüey Streaming, enseguida estamos de vuelta. Me he crecido como artista, artista de esta gran familia, que es este ejército de jóvenes creadores que somos, y que se hace llamar Golpe a Golpe. Queremos dedicarle esta presentación de un modo diferente a los 507 años de fundado de nuestra villa del Puerto del Príncipe. Hola a todos, soy integrante del proyecto sociocultural Golpe a Golpe, de la sesión de música, y llevo ya siete años, siete años brindándole arte y entretenimiento a los lugares más rincónitos de estas hermosas ciudades. Y allí volverá a renacer, bajo la luna llena, aquel amor de ayer, y ahora paz y felicidad en nuestro mes. Y quiero regalarles hoy, dedicar mi arte hoy a la Semana de la Cultura y al 507 aniversario de la villa de Santa María del Puerto del Príncipe. Sanja, lo que sufro por ti, desde que te perdí, jamás te volveré a ofender, te volveré a mentir. Dedicamos este programa del día de hoy a conocer el sentir de integrantes del proyecto Golpe a Golpe, que en este mes de diciembre arriba es un aniversario número 15. Es por eso que voy a dialogar durante los próximos minutos con Loli Xaydi Díaz, Farías Loli, así es como la conocemos todos y es solista de Golpe a Golpe. Bienvenida. Gracias por la invitación. Loli, ¿cuánto tiempo ya llevas en el proyecto? Ya recientemente cumplí ocho años de muchísimo esfuerzo y dedicación y, ¿sabes? Lo característico de Golpe a Golpe. En este tiempo, ya ocho años, son muchas las experiencias de vida, presentaciones. ¿Cuáles son las que recuerdas con mayor cariño? Las primeras presentaciones en la terraza Arte Joven fueron muy golpeantes, ¿no? Porque uno trata de alar el público y engancharlo a todo el espectáculo que estamos tratando de lograr y realmente se volvió muy difícil y al final terminó siendo lo que más me gusta hacer dentro del proyecto. Y otra parte que también influye mucho en esto de las presentaciones es las comunidades, que uno tiene un público diverso con diferentes culturas, diferentes regiones y uno tiene que tratar de acoplar el espectáculo que uno tiene a la comunidad y lograr ese convencimiento de forma artística para que se alcance una aceptación. Yo creo que eso sería lo más complicado, ¿no? A la hora de presentarse en comunidades. Eso, tratar de enganchar al público se vuelve un poco difícil y al final termina siendo lo mejor para el crecimiento de los artistas. Pero igual se agradece, imagino, ver la reacción de la gente cuando llevas el arte a esos lugares a los que habitualmente no llegan las diferentes manifestaciones. Sí, ese choque espiritual con el arte que logramos, a veces uno se siente tan identificado con la población como ellos se sienten con lo que nosotros hacemos y se siente muy bonito, la verdad. Es una experiencia maravillosa, es mucho cariño también y tengo lugares donde llego y me siento como una artista súper famosa porque es tanto la aceptación del público que termina uno siendo, tú sabes, insignia dentro de la aceptación de ella. Qué bonito, qué bonito. Igual en estos ocho años, Loli, has tenido que compaginar, digamos, la parte profesional con la labor de mamá, tan importante y tan bonita también. ¿Cómo ha sido en tu caso llevar las dos cosas a la par? A ver, un poco al principio estuve como cargando con ella para ir acostumbrándola al medio, luego se me volvió un poco difícil porque los niños se van adaptando poco a poco y la crianza de los abuelos a los que les debo muchísimo el apoyo para poder estar trabajando hoy día y entonces a veces no duerme y tiene que uno salir de una presentación y volver a asumir la maternidad y esto que uno se zafa un ratico es más responsabilidad que uno tiene que asumir al regreso a la maternidad. Pero bueno, se llevan las dos cosas muy bien, por lo menos en mi caso. Me siento súper bien llevando golpe a golpe y la maternidad junto. Loli, si yo te pregunto cuáles son los sueños que te quedan por cumplir dentro de golpe a golpe, ¿cuál sería tu respuesta? Para mí, alcanzar una profesionalización, ¿sabes? Y esto de que podamos encontrarnos con quizás otros proyectos, hacer estos reencuentros, a mí me gustaría que todo eso sucediera en un futuro de mi carrera en golpe a golpe, sobre todo la profesionalización, para buscar otros niveles en la carrera artística de Loli. ¿Cómo no? Buscar igual otros horizontes, ¿no? Otros horizontes. Loli, muchísimas gracias por acompañarnos. Las puertas de Mi Camagüey Streaming siempre abiertas para que llegues a compartir con nosotros tu arte y las diferentes labores y proyectos que tengas para los próximos meses igual. Muchísimas gracias, aquí estaremos siempre. Gracias a ti por acompañarnos. Hablamos de golpe a golpe en estos primeros minutos de la emisión del día de Mi Camagüey Streaming, pero al volver de esta pausa vamos a hablar sobre un evento que llega en este mes de diciembre a la provincia de Camagüey. Enseguida estamos con ustedes. Soy José Antonio Chávez, fui bailarín y actualmente soy maitre y coreógrafo del ballet de Camagüey. Compañía que en estos momentos está enfrascada en enriquecer su repertorio y reanimar lo que ya estaba en él. Fui alfabetizador y eso fue una experiencia que enriqueció enormemente, digamos, mi acervo. Eso fue como la base para yo después sentir que tenía la capacidad de poder enseñar. Ser un educador es algo que compromete, pero es muy hermoso. Esa fue mi primera experiencia como trabajo. Cuando entré al ballet, primero fui alumno y después tuve la oportunidad de ser yo maestro. Y actualmente sigo siéndolo y creo que toda la vida voy a tener el placer de que mi propuesta, mi propósito en la vida sea enseñar. Hace 12 ediciones ya que siempre en el mes de diciembre, el Proyecto Ejo nos regala un encuentro con las artes plásticas. Se trata de la Bienal de Pequeño Formato. Para conocer detalles de lo que ocurrirá en este presente año 2021, ya tengo a mi lado a un habitual invitado de nuestro programa porque en varias ocasiones nos ha acompañado. Se trata del director del Proyecto Ejo, Omar González Catá. Omar, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Hablemos de esta edición ya, la número 12 de la Bienal de Pequeño Formato. ¿Qué día de diciembre será el centro de este evento? El centro del evento va a ser el día 17 de diciembre. Es donde se va a hacer un espectáculo que vamos a recordar todas las bienales anteriores y se le va a rendir un homenaje a Julio Hernández, que fue su fundador. De hecho, a partir de este año, el evento se llama Bienal de Pequeño Formato Julio Hernández en Memoria. Es el nombre exacto de la Bienal. Es una bienal muy compleja donde vienen obras de todo el país y se hacen varias exposiciones cuando se hace presencial, porque cada provincia que participa puede traer una exposición colectiva, pero que representa la provincia. El artista a quien se dedica la Bienal trae una exposición personal. Se pueden estar inaugurando, repito, cuando se trata de presencial, 8 o 10 exposiciones en todas las galerías de la ciudad. Un evento que tiene mucho movimiento a nivel nacional, pero por la situación que tenemos en este momento, pues estamos limitados de eso. Omar, ¿y quiénes estarán participando este año? Al menos algo que se pueda adelantar. Estaba involucrado la provincia de Guantánamo, provincia de La Habana, la provincia de Cienfuegos, Ciego de Ávila y Camagüey. Hasta el momento tenemos eso. O sea, a través de redes sociales igual tendremos más información, imagino, diferentes plataformas, Facebook, Telegram, a través de las cuales se realizará el evento o tendrá carácter presencial. ¿Cómo será en esta ocasión? No, a través de estas redes sociales que acabas de referirte, es por donde se van a poder disfrutar todo lo que va a acontecer en el evento y el espectáculo, que es un espectáculo que se va a hacer el día 17 en el Café Literario del HS. Omar, un placer que nos hayas acompañado en el día de hoy. Un placer para mí, que siempre puedo contar con ustedes para todas las actividades que hacemos nosotros. Usted sabe que sí, aquí están las puertas abiertas del programa para recibirlo y hablar de todo lo que ocurre con respecto a las artes plásticas, también de manera en particular con el proyecto EJO. Gracias una vez más. Y de esta forma llegamos al final del programa del día de hoy. Yo soy Carlos Alejandro, a nombre de todo nuestro equipo de realización de SC Producciones. Gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima emisión. Gracias por ver el video.